Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu día, el podcast. Estamos convencidos que nos encontramos en esta tierra para crecer y evolucionar. Aquí encontrarás las herramientas que te convertirán en la mejor versión de ti mismo. Toma el control de tu vida. Gana tu día. ¡Hurra! Bienvenidos a Gana tu día, el podcast. Mi nombre es Carlos Figueroa y como siempre me encuentro acompañado de mi amigo, mi socio y mi accountability partner, el señor Amaury Álvarez. Amaury, bienvenido al episodio número 2 de Gana tu día, el podcast. ¡Hurra! Gracias. Demasiado contento, demasiado emocionado y oficialmente hoy tenemos a nuestro primer invitado. Eso es así y sin más preámbulo vamos a hablar un poquito de quién es nuestro invitado. Nuestro invitado es una persona que es músico por pasión y también ha sido músico por profesión, pero ha hecho de todo un poco. Ha sido lavaplato, cocinero, trabajaba en puestos de gasolina. Él estuvo, como decimos en Puerto Rico, un tiempo tambaleando con su bachillerato hasta que llegó su primera bendición a su vida, que fue su hijo Adrián. Y dijo, espérate, que es momento de ponerme las pilas. Llegó el momento de tomar el control y termina su bachillerato. Entonces comienza a trabajar como propagandista médico y aunque tuvo sus altas y bajas, situaciones en donde perdió su trabajo, otras veces renunció. Llegó a un punto en donde se estableció como vendedor de equipo médico. Y llega este momento en su vida donde se encuentra en lo que sería la cima para muchas personas. 35 años, 3 hijos, una esposa, un buen ingreso. Pero algo con lo que a Mauri y yo tal vez nos podemos identificar, un vacío que no puedes explicar. Entonces tiene un accidente donde por poco pierde un ojo y durante la recuperación de este accidente, tuvo una introspección y un reencuentro consigo mismo. Y decide, espérate, comienza a leer, a estudiar y se recuerda que cuando él era pequeño, las personas lo buscaban para confiarle sus secretos y para pedir ayuda. Y dice, ¿cómo yo puedo reencontrarme con esa persona que yo fui? Y es ahí donde entonces comienza a tomar cursos. Se convierte en Life Coach, luego en Master de Programación Neurolingüística. Actualmente continúa su trabajo con las ventas médicas, pero también tiene un espacio, un programa de radio aquí en Puerto Rico, Nutre Tu Vida. Tiene apariciones frecuentes en la televisión. Tiene sobre 10.000 seguidores en sus diferentes plataformas de redes sociales. Sobre 45.000 views en YouTube. Y nada, sin más preámbulos, le vamos a presentar a este fanático de los tatuajes y del crossfit. Y que también es una persona sin filtro y así lo queremos hoy. Bienvenido a Gana Tu Día el Podcast, Juan Santiago, mejor conocido como Juancho Master Neuro. Gracias, gracias. Estamos aquí. Clase de presentación. Yo pensaba que te iban a recibir como una mique, loco. A la próxima voy a poner exigencia. Oye, eso es que los artistas ponen exigencia. Mira, Juancho. Antes que sigas, gracias por la introducción. De verdad que me pompé hasta yo mismo. Te dije, ¿quién será? ¿De quién estarás hablando? Oye, me pompió a mí. Sí, ¿verdad? Mira, Juancho, queremos saber. Carlos dio una introducción y ya la gente puede tener un preámbulo de quién tú eres. Pero queremos saber que comiences diciéndonos. Cuéntanos un día normal tuyo, típico. ¿Cómo es un día de Juancho? Hoy en día, o sea, ahora. Ahora. La semana, pues mira. Me levanto por la mañana y no es una canción de rap. Me levanto por la mañana. Usualmente pasan dos o tres temblores porque yo soy de poco. Después de que pasan los temblores que preparan los niños, que está la nena por ahí a escondida. ¿Verdad? Yo soy el que los llevo a la escuela, by the way. Yo todavía sigo trabajando como representante médico y manejo cuatro millones de dólares. Una cuenta de cuatro millones de dólares. Me gusta mi trabajo. Es excelente. Y me gustaría en un futuro seguirles dando lo que es consejería. Seguro. Es algo que he pensado. Aparte de eso, un día típico mío, básicamente estoy todo el tiempo craneando en cómo yo voy a lograr lo que sea que me propuse lograr en ese momento. Ahora mismo es un libro. Ok. El libro, ya había salido un libro que yo tengo de gratis en la página. Pero ese libro es como lo que yo tengo en mi página gratis, que es juantemotiva.com. Es como un... ¿Cómo te puede decir? Como una intro. ¿De quién es Juan? ¿De quién es Juan? Sí. Eso es parte. Pero es un intro donde básicamente quise crear un manual. No hablo casi ni de mí, si te fías. Porque era algo práctico para superar el miedo. Tuve la oportunidad de ver el libro y ir sobre él. Y quiero que entremos en detalles del libro ahorita, pero definitivamente es una guía. Es una guía. El libro se llama Con Miedo Sin Miedo. ¿Qué pasa? Que yo... Un día típico mío, ¿verdad? Si voy a decir antes y después, yo pensaba que eso iba a ser un intro hacia otro libro. Yo dije, pues, este es para tenerlo, para que la gente que no sepa quién yo soy vea. Yo darle unas herramientas, darle valor. Porque la gente te sigue igual que lo siguen ustedes por el valor que ustedes dan. Entonces, mientras más valor den, más gente llega. Exactamente. Yo dije, pues, déjame dar este regalo. Chévere. Entonces, lo hice y cada vez el libro se me quedaba aquí. Es como que tienes algo que decir y no lo dijiste bien. Y dicen que cuando te pasa eso, eso no se ha acabado. O sea, tienes que seguir. Que cerrar el ciclo. Y yo dije, pues, vamos a hacer algo. Ese librito de treinta y pico de páginas, vamos a hacer un libro proper. De cincuenta mil palabras, por decir algo. Y eso fue lo primero que hice. Y un día típico mío, básicamente es buscar información. Cómo yo puedo utilizarlo con lo que tiene que ver con el libro. Cómo yo puedo transmitir esa información a esta nueva generación también. Que muchas veces es lo más difícil. Es que esa información que tenemos, cómo la podemos transmitir. Y que las otras personas entiendan o sientan lo que nosotros sentimos. Sí, yo soy generación X. O sea, hay sus diferencias. Mis nenes son milenials, tú sabes. Y uno lo ve. Yo siempre voy a ser yo. Pero yo quiero conectar con ellos. Porque de otra manera, nada de esto nos enseñaron en la escuela. Exactamente. Cien por ciento. Y hablando de eso, una cosa que tampoco nos enseñan en la escuela. Y es una de las herramientas que tú utilizas para ayudar a otros. Es la programación neurolingüística. Hay personas que nos van a estar escuchando que tal vez nunca han escuchado esa palabra anteriormente. Cuéntame, difíneme qué es programación neurolingüística, como decimos en Puerto Rico, en Arroya Bichuela. Lo más simple posible. Magia. 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 Excelente. Me gusta esa palabra. Es casi mágico, podríamos decir así. ¿Cómo lo puedo explicar en Arroya Bichuela? Pues básicamente todos somos programados. Estamos programados. Y nos programamos. Programación neurolingüística lo que hace es que te ayuda como persona y como profesional a que cuando estás, cuando tú quieres adquirir una herramienta, tú sepas cómo programarte. Pero primero te enseña a que te des cuenta de la programación que tienes. Porque tú no puedes crear algo nuevo con lo que ya no tienes. La awareness es el primer poder que tenemos. Es que sí, hay cuatro niveles del aprendizaje y no me voy a poner a dar clases de no rocochino. Pero la primera es que todo el mundo tiene que entender que no sabe que no sabe. O sea, a lo mejor toda mi vida me criaron a que cuando yo te saludo te piso el pie. Y a ti eso te endiabla. Lo sé cuando tú me lo digas. Mientras tanto te voy a seguir pisando. Pues muchas veces vivimos así. Queremos cambiarlo todo de afuera hacia adentro. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no sirve. No importa la técnica que tú hagas. Tu mentalidad es una porquería. Tu actitud es una porquería. Tu actitud a lo mejor no sirve. Y hasta que no te das cuenta de eso, puedes leer 40.000 libros. Puedes ir al bautismo de Anthony Robbins. Puedes, tú sabes, puedes ir donde Oprah y decirle que te beses. Y no va a cambiar nada. Así que lo primero es darte cuenta. Así que la promoción de lingüística te ayuda a que te des cuenta de que tienes que cambiar. Y después te ayuda a que lo vayas cambiando. Pero lo hace la persona. Bello, bello. Mira, Juancho, nosotros en Gana tu Día nos basamos en cuatro pilares principales. Ok. En mejorar tu salud física. Eso para nosotros es lo más importante en el sentido que precede a todos. Tienes que tener salud para poder disfrutar de todas las otras cosas. El desarrollo intelectual. Claro. La paz interior. Cómo tú puedes conseguir la paz interior. Y el desarrollo de las relaciones. De la relación contigo mismo y la relación con los demás. ¿Cómo Juancho, y ahorita estábamos hablando fuera del podcast, cómo Juancho toma el control de su salud física? El control de mi salud física, bueno, como estábamos hablando ahorita. Lo primero es, en mi caso, me di cuenta de que iba por mal camino, síntomas, ¿verdad? Más allá de la edad. Ni que yo tuviese 60 años. Eso no es el mal camino. Yo tengo un reto conmigo mismo y es que nosotros vamos a desafiar la edad cronológica. Claro. Igual, todo es cuestión de lo que uno tiene en la cabeza. Antes, 40 y pico años, ya estaba en mitad del camino. Sí, es un don. Nosotros nos rusamos a la palabra don ya. No, ni se atrevan. El señor, el señor. Yo lo que hice fue que, igual, me puse a investigar lo que es dieta. A mí me gusta la palabra dieta, pero qué forma de comer me puede ayudar a mejorar esto. Pues si yo no quiero vivir con medicamentos, que no es que los medicamentos sean malos, pero ya sabemos. Es prevenir en lugar de remediar. Exacto. Si el cuerpo tú le das lo que necesitas, tanto mental como físico, él va a responder. Así que yo dije, déjame meter mano con eso. Y empecé con diferentes cositas. Paleo, como les dije, keto. Y en mi caso personal, que no puedo decir que una es la mejor, como tenía problemas con el azúcar, pues empecé con lo de keto. Y antes de eso estaba haciendo ejercicio. Pero como ustedes saben, no importa el ejercicio que tú hagas, si la dieta es una porquería, Matt Fraser lo sabe. Porque él comía donas y cosas hasta que entrenó. Así que básicamente sí fue que yo tomé control. Porque yo dije, pues voy a ser como mi mamá, que tiene el counter lleno de medicamentos benditos, o mi familia, o me quiso cambiar eso. Número uno, no te podemos dar Míquelo porque estás en keto. Así que sacamos de la keto y entonces nos vamos a sentir culpables. Y haces ejercicio. ¿Qué ejercicio haces? Pues mira, yo estoy haciendo CrossFit desde el 2014. Eso es parte de tomar control de tu salud. La primera vez cuando empecé, yo dije, esto es de loco, yo quiero. Vomité haciendo el Murph la primera vez. Anda, uno de muchos. Sí, vomité, me decían el exorcista. ¿De casualidad te recuerdas el tiempo que hiciste? ¿Qué tiempo? Si vomité no terminé. O sea, no es que terminé. Está bien, está bien. Es válido. Venía de gimnasio. O sea, que con eso te digo, la diferencia es que uno va a gimnasio y no hay nada de malo, volvemos a lo mismo con gimnasio. No se venga a ofender. No, no, no. Pero yo iba al gimnasio y mojoneaba, porque es la palabra que te gusta. Es una conducta que se da mucho en el gimnasio. No todo el mundo lo hace, pero es una conducta. Tienes que tener demasiada disciplina para hacerlo. Tienes disciplina si tienes un coach fantástico. Pero en mi caso, tuve que hacerlo y empecé y nada. Me fui adaptando, como todo. Como el segundo, hablamos del cuerpo, ¿verdad? Que en parte yo le llamo, ¿verdad? Nuestro segundo cerebro nos habla y nos dice, ¿cómo tú te aseguras de tener el control entonces de tu parte intelectual? ¿Cuál es la forma preferida tuya de aprender y de mantener tu crecimiento intelectual? Claro, eso lo fui captando en el camino. Yo no era de leer. Yo sí podía leer, pero no era, no puede decir que era fanático de eso. Cuando pequeño, me encantaba la información. Es que en el transcurso de la vida, a veces uno se descarrila. Claro. Eso es parte de la vida. Eso es parte, claro. Es que si venimos a ver, ni me descarrilé. Podríamos decir que fue parte del transcurso. Ahora, en el caso de ahora, como yo me educo, pues, yo primero establezco, como les dije, no es simplemente estudiar por estudiar, que yo le quiero sacar a esto. Porque yo no quiero llenar mi cabeza de información general. Yo quiero cosas que me sean útiles. Primero tuve que descubrir quién yo era para llegar a eso, para empezar. Después de eso, empecé a probar todo lo que había. Todo. O sea, me refiero a tanto motivación, como física cuántica, como buscaba, buscaba una conclusión y bien racional. Y cada vez que aprendo algo, pues, si va con esa línea de las cosas que quiero aprender, de cómo yo puedo ayudar a mis clientes, pueden ser libros, pueden ser... Yo no soy mucho de ir mucho a talleres, per se, de estar en personas, pero YouTube es mi mejor amigo. O sea, yo todo el tiempo estoy recibiendo talleres. Y es una excelente herramienta. Claro. Cuando tuve el accidente, que estaban mencionando ahorita, que fue cuando cambió mi vida y empecé a estudiar y todo eso, que todo comenzó con dos documentales, que primero fue el secreto. Y yo dije, esto es una estupidez, esto no puede ser cierto. Y después llegué a What the Bleep Do We Know. Ah, claro. Y What the Bleep Do We Know, sí, pero yo era bien cínico. Y sarcástico. Y sigo siendo cínico y sarcástico. Lo que pasa es que ahora lo uso para bien. Exacto, exacto. Esa es la evolución. Y esa fue la evolución. Y me llevó a un libro, a dos, al día de hoy, que son como casi 10 años, como casi 700 libros. Wow. Porque me volví obsesivo. Ya eso era mi naturaleza. Exacto. En eso. Exacto. Hay una cosa muy importante que tú dices, que tú aprendes con el fin de hacer algo con eso, ¿verdad? Como tú puedes utilizarlo. Y me encanta porque uno de las personas que nosotros somos fanáticos, no sé si conoces a Tom B. Liu, pero nosotros lo seguimos. Sí, lo veo. Y Tom B. Liu dice que el punto del desarrollo personal es cómo tú vas a impactar la humanidad con eso que vas a aprender. Y yo creo que va definitivamente alineado con lo que tú acabas de decir. Bueno, Juancho, tengo otra preguntita. Nosotros aquí comenzamos en Gana Tu Día porque a Mauri Álvarez, yo siempre he tenido, me he considerado con mucha estabilidad emocional y de momento en una época de mi vida que todo estaba supuestamente bien, comencé a padecer de síntomas de ansiedad y obviamente comencé esa etapa mía de redescubrimiento. Y ya tengo mis estrategias para yo conseguir mi paz interior. ¿Qué tú haces para tener esa paz interior y tenerla la gran mayoría de los días? Sabemos que hay días que uno está en mejor estado que otro, pero cuando nos percatamos, como dijiste ahorita, el darte cuenta de las cosas, esos días que no estás, ¿qué tú haces para buscar esa paz interior tuya? Bien sencillo. Yo he vivido la vida en dos puntos cardinales. En lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Si lo puedes controlar, haz algo. Si no lo puedes controlar, adiós. O sea, así y me lo saco de encima. Ya, o sea, tuve una discusión contigo, estábamos hablando. Yo te dije a lo mejor algo que te ofendiste. Yo sé que no fue la intención. ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo ir hablando de ti. Y si te discúlpame, hay algo que yo pueda hacer. Y tú me dices, vete al carajo, no quiero hablar contigo. Jódete. Ya no me lo vas a hacer nada. Yo me disculpé. Pues muchas veces yo cargaba mucho angustia del pasado, de la gente. Eso fue lo primero que tuve que soltar. Y yo dije en mi cabeza, ¿esto lo puedo arreglar? Sí, no, no. Pues ya. Y eso es una de las maneras que yo. Otra vez, no analizando tanto mis emociones. Hay personas que piensan que esto de pensar positivo es ser feliz todo el tiempo. No. Si te tienes que encabronar, encabronate. Si te tienes que molestar, moléstate. Si estás triste, estás triste. Que si no lo haces, ¿cómo vas a saber lo que? Si no estás en las partes bajas, ¿cómo vas a reconocer la parte? Vivimos en un mundo de dualidad. Y mientras estemos vivos, se supone que sintamos esas emociones. Cuando tiremos la pata, pues no lo vamos a sentir. Es fantástico. Pero estamos para eso. Y muchas veces, ese dolor, para que te acabas y te muevas. Pero a lo mejor le pasas la mano. Y no, no. Él va a cambiar. Mira, dices algo demasiado poderoso. Si puedes hacer algo, hazlo. Y si no, déjalo ir. No es tan fácil. Se escucha fácil, pero a veces... No, no, no. Porque yo lo he tratado de hacer y hay veces que cargo más con cosas que no debería cargar. Y literalmente tengo que darme terapia para votar lo que uno está cargando. Punto. Pero definitivamente es darte cuenta de eso y trabajar todos los días para eso. Para tú poder conquistar esa paz. Y vivir en paz porque estamos aquí ¿cuántos? ¿80 años? ¿90 años? Y cuidado, se puede acabar hoy. Se puede acabar hoy. Se puede acabar hoy y a lo mejor la cosa está amarga por los últimos tres días por algo que... Es más, a lo mejor ni era tan malo como pensaba. O a lo mejor se arregló solo. Definitivamente. Y uno, pues, como te digo, ahora mismo pudimos haber llegado aquí y se va la luz. No hay nada que... Está bien. Uno se puede molestar, pero a la vez se aprovecha, se hace algo. Si no se puede hacer, pues se coordina. Eso es a lo que me refiero. Pero no lo diga, que no lo había ni pensado. No lo... Por último, tocando nuestros cuatro pilares, uno que para nosotros es bien importante son las relaciones. Nosotros somos fanáticos de decir que eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Para ti, ¿cuáles son las relaciones más importantes de tu vida y qué tú haces para fortalecerla? Mi círculo bien, bien, bien close es chiquito. Bien chiquito. Yo creo que, ¿verdad? O sea, me refiero fuera de mis hijos, fuera de mi esposa, fuera de mi mamá. Entonces, gente que me influencia, ¿verdad? Que los tengo cerca. O sea, yo... Igual, parte de las cosas que he hecho en mi vida también es o salir de ciertas personas o dejarlas que se vayan. A veces ellos también como que están, pues ya no son congruentes contigo. Y yo me mantengo en paz y con las personas con quien me asocio, con personas que no tienen que ser como yo. Porque podemos tener creencias diferentes, pero sí las esencias tienen que ser similares. O sea, no venga alguien que quiera atacar o herir a otras personas. O sea, si yo te veo creciendo, si yo estoy dentro de tu nivel, o sea, no tiene que ser alguien que esté ni en televisión. No tengo que tener ese tipo de relación simplemente porque lo voy a sacar algo. Sí, es bien común. Es bien común cuando entramos en esta etapa de crecimiento y estamos en esta línea. Hay mucha gente que te ve después como extraño, como que no entienden. No entienden y empiezan a criticarte y quieren que falles. A mí me encanta eso. A mí me encanta esa gente. Porque es que, si te fijas, tienen tanto tiempo libre. No, no, no. Lo hemos hablado, lo hemos hablado, Carlos y yo. Los queremos. Oye, ya que entramos ahí, vamos a hablar, vamos a tocar un poquito más de tu libro. Tu libro, tú hablas, ¿verdad? Se titula Con miedo sin miedo. Y me encantan dos cosas que tú tocas ahí. Dentro de los miedos que tocas, ¿verdad? Hablas del miedo al fracaso, el miedo al cambio y el miedo al rechazo, ¿verdad? Y a veces nosotros no actuamos por ese mismo miedo de que la gente nos critique. Pero tú dices algo, una línea que voy a tratar de citar lo mejor posible. Probablemente yo no me acuerde, pero dale. Dice, la mala noticia del miedo es que probablemente vas a tener que bregar con el miedo hasta el final de tu vida. La buena noticia es que puede ser tu mejor arma para el éxito. Yo creo que tú me hables a mí, ¿verdad? De cómo tú has utilizado ese miedo para tratar de conseguir el éxito en tu vida. O lo que tú definas como éxito. Claro, ¿verdad? Esta parte filosófica que yo traigo en el libro es que hay un secreto dentro del libro que lo voy a decir ahora. Y es que hay mucha filosofía estoica dentro de eso. De ahí es que viene mi parte. Sé que eres fanático también. Yo soy fanático de... O sea, filosofía estoica tienes que vivirla. No es leerlo una vez. O sea, lo que es Seneca y toda esa gente. Pues a eso lo que se refiere es que no es el evento, sino cómo tú lo ves. No importa lo que suceda. Hasta una muerte. No es el evento, sino cómo te afecta a ti. Los eventos todos son neutrales si los miramos por lo que son. Pues en ese caso, el miedo no siempre lo vas a tener. Porque si a usted le encanta ver biografías y sé que han hablado mucho sobre eso. Y tú eres fanático de ellas también. Todo el tiempo. Por eso es que ven que todos tienen miedo y siguen teniendo miedo. Hasta Tyson decía que yo tenía miedo cada vez que me trepaba en la tarima. O a pelear. Perdóname, ¿verdad? Ahora la taría. Y Astor y todo eso. El problema es que el otro tenía más miedo todavía. Exacto. O sea que todo está en cómo tú usas ese miedo a tu favor. Porque tú le puedes tener miedo a lo que vas a hacer. Por ejemplo, ustedes están haciendo el podcast. Pues a lo mejor a la gente le gusta. Ese puede ser un miedo. Pero yo preferiría tenerle miedo a qué pasa si no lo hago. Exactamente. Al miedo a que pasen un par de años y digan, diablo, ¿qué es Sangano? ¿Tú le hiciste caso a quién? A fulano, al que nunca hizo un carado. Y que no sabe ni dónde está. Que no sabe ni dónde está. Que tú sabes. A what if si lo hubiese hecho. A eso es lo que yo le tengo miedo. Si lo hubiera hecho. Así que hay que moverse para el frente. Juancho, de tus 700 libros. Guau. De hecho, nosotros no vamos a entrar en comparaciones de lectura. Tengo que aclarar que muchos de ellos, vamos a ponerle que de casi 700 libros, por lo menos 500 fueron leídos. Muchos de ellos son audiolibros. A mí me encanta escucharlos. 200 sigue siendo un número grande. Actualmente mi meta es leerme uno y medio mensual. Carlos tiene meta de dos, yo creo, dos y medio. Yo soy obsesivo compulsivo. Eso es cosa, ya no sabemos. No, y vives en Ponce, que tienes que viajar para área metropolitana. Ahí te zumba un audiobús casi completo. Y ahora con los temblores más todavía. Exacto. Te voy a pedir, de todos esos 700, tres que tú puedas decir. Esto hay que leérselo. Esto te va a llevar tu vida o va a ir, es el comienzo de cambiar la vida de cualquier persona. Tres libros que tú puedas, vuelo de pájaro, recordarte y decir que impactaron tu vida grandemente. Mira, el primero, que me voy a ir por la tangente, que mucha gente lo menciona, es Piense y Esté Rico. No es el primero en lo que es... ¿Cuál es el nombre? Piense y Esté Rico. Think and Grow Rich. Napoléon. ¿Verdad? Yo lo leo en inglés, por cierto, pero lo menciono, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor lo quiere buscar en español. Piense y Esté Rico, básicamente captura todo, esta esencia de autoayuda, en un momento que no había mucha gente haciéndolo, ¿verdad? Con Napoleón Gil. Tengo la biografía de Napoleón Gil y él no la pasó bien. Tampoco. O sea, tuvo... Los fracasos de él fueron innumerables. O sea, por años. Contándolo del hijo. Contándolo del hijo y también su matrimonio. Porque él sacrificó... Él tenía un buen matrimonio, que eso obviamente no está uno en juzgar que tomó la decisión, pero ha tomado muchas malas decisiones. Después estuvo con una que se quedó con básicamente todo su dinero. Exacto. Hay un libro de él que no está en mis top 3, pero es muy bueno, que tiene todos los artículos que él escribió para un periódico. Que él escribió para un periódico. Y el libro es excelente. El otro sería Psycho-Cybernetics. Eso le escribió un... Se lo han leído. Un... Ay, Dios mío, un cirujano plástico. Es de los 50. Mis libros favoritos todos son de los años 50. Ok. De esa época. Ese libro es excelente porque él le explicaba, el psicólogo, el cirujano plástico, que él no entendía cómo era que alguien llegaba a su oficina con... Tengo un lunar aquí. Y esta persona insegura. Hablaba con ellos. Les decía, mira, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tú lo quieres hacer? Es que, mira, nadie me quiere mirar. El trabajo, qué sé yo. Todo la nariz. Lo operaba la nariz. Estaba contento. Lo dejaba ver por un tiempo. De momento, el tipo era... O la señora, magnate. Lograron un montón de cosas. Y él decía, espérate. Tú me venías a decir que yo te cambié a ti algo físico. Y todo esto, ¿qué pasó? O sea, hubo un cambio interno. Hubo un cambio mental. Pues él explica esa relación de cómo... O sea, no tienes que esperar a que eso suceda. Pero él explica eso de cómo él se dio cuenta y empezó a estudiar cómo la gente, cuando cambia en su manera de pensar de algo, pues todos los demás cambian. De la misma forma, si se ven siendo inferiores, si se ven siendo feos, la gente los trata así también. Y ese libro es específicamente sobre la mentalidad de esa área. Ahora, en tercer lugar, hay un montón de libros que se pelean. Porque todo depende de qué área sea. O sea, yo tengo mis favoritos en lo que tiene que ver con leyes universales y qué sé yo. Pero en lo que es autoayuda, yo diría que el tercero sería... El libro se llama Beyond Positive Thinking. Es de un... Era motivador y él también es coach y él es hipnoterapeuta y todo eso. Y va eso mismo. A ir más allá de pensar positivo. De cómo tú puedes utilizar la adversidad y diferentes situaciones para lograr las cosas que tú quieras. Pero hay muchos libros que me encantan, de verdad. Sí, no, ya veo. Hay muchos libros que me encantan. No lo dudamos. Y mencioné uno que realmente yo sé que no todo el mundo los ve. Definitivamente. Esos dos no los conocía. Think and Grow Rich. Amor y yo tenemos diferentes opiniones del libro. Pero ese es el tema para la próxima vez que te invitemos. No, no, por eso digo, yo lo veo... Es una base, es una base bien grande. Pero no es todo. Es como decir, igual es como decir que yo veo el secreto y yo sé cómo funciona la ley de atracción. No. Para nada. Saben más, yo creo que a veces confundo un poquito más. Hizo su función de ese libro era crear conciencia de lo que... Ay, perdóname. Mira, bella, estoy aquí rompiendo cosas. Tranquilo. Su función de ese libro era crear conciencia de lo que es esta ley. Que es una de un montón. Exactamente. Pero si yo fuese a decirte el mejor libro de lo que es ley de atracción al día de hoy, es una serie de libros, que son tres, que se llama Magic. Y ya mismo lo googleo por ahí el nombre de la autora. Me interesa. El libro es nuevo. O sea, nuevo me refiero a 2015. Ok, es reciente. Son tres libros. Y ya tiene cinco libros, pero son tres libros que te lo explican. Igual, y hasta se gufea. Muchos métodos. Sin criticarlos, pero se los gufea porque ella intentó todo. Me identifico mucho contigo porque hace muchos años, The Secret fue el secreto, ¿verdad? Fue ese libro que yo leí, que como que hizo un clic y no, te deja en blanco porque no es un libro, no es un manual de intucciones, ¿verdad? Por eso. Believe as receive. Y eso no te dice mucho. Estaba viendo la bicicleta, estaba viendo la bicicleta, así de sofá y nunca llegó. Pero hay que tomar acción. Oye, antes de, me gusta que dijiste que te gustan los libros que tienen bastante tiempo. Si vamos a hablar un poquito de historia, te voy a hacer una pregunta un poco diferente. Si tuvieras que escoger una persona de la historia para sentarte a un one-on-one coaching, ¿quién sería esta persona y por qué? ¿De que me den coaching a mí o de que yo le den coaching a ellos? Sí, que te den coaching a ti. Ah, guau. No, 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 tranquilo. No nos digas a quién le daría coaching. Ok. No, es que le daría hasta en la Casa Blanca. Ya se fue el tema. Ok. Ok. ¿Alguien con quien yo me sentaría así? A ver, yo creo que podría mencionar a Einstein porque él no era convencional. Porque al igual que me identifico con él en la parte de su imaginación, él creó los cuatro papeles más importantes de la historia en un sofá, en una oficina de patenta. O sea, dime quién hace eso. Está brutal. Cuando nadie lo quería, nadie le quería el trabajo como, ¿verdad? O lo que era, como científico, nadie. Nadie le quería el trabajo. Y sin embargo, sin tener equipo, sin tener los recursos, él simplemente imaginó cómo la luz viajaba de un lado a otro y llegó a unas ecuaciones sobre los átomos y todas estas cuestiones sin tener. Luego fue que lo probaron. Pero yo estaría preguntándole simplemente cómo él se concentraba o cómo él hacía ese proceso. Porque todos tenemos un programa. Por eso es que programación neurolingüística es tan importante. Porque lo que yo hago, que a lo mejor las personas dicen que yo hago con excelencia, lo puedes tú también hacer. Pero tienes que identificar primero cómo yo lo hago. No es lo que yo hago. Pues yo puedo hacer algo y tú lo haces y él te dice, ay, no funciona. Tienes que preguntarme, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Cuando tú piensas algo que tú ves en tu cabeza. Y ahí profundizar un poquito más. Actualmente, ¿tienen mentores? Puede ser físico, puede ser digitales. Dice que han visto mucho, ¿verdad? En YouTube. Claro. Mentores, ahora mismo podría decir que tengo el doctor Joe Dispenza. Que son muy buenos libros los que él tiene. Bob Proctor. Fue el... Del secreto me quedé pedo con él. Con él me quedé. Yo me quedé con John Asaraf. John Asaraf es excelente también. Tony Robbins. Lo admiro por lo que hace. Y me gustan muchas de las cosas que hace. Otras no me alineo tanto a él. Pero toda la gama de estos maestros, sí. Yo diría que... Pero siempre estoy buscando gente diferente. Y muchos de mis maestros ni siquiera son de esta industria. Muchos son actores. Claro, claro. O son personas que hablan y tienen algo que decir. Esa gente a veces me inspira más o me educa más que... Seguro. Que alguien de la industria. Estamos en... Empezamos aquí en Puerto Rico el año un poquito... Rambaleante, ¿verdad? Con diferentes situaciones que no tenemos que entrar en ellas. Pero, ¿cuáles son los proyectos que tienes para el 2020? Y adicional a eso, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de visión. Claro. Es bien importante tener una visión clara hacia donde tú vas. Además de lo que tienes en el 2020, quiero que nos digas... ¿Cómo tú ves el movimiento de Juancho de aquí a 5 a 10 años? ¿Cómo tú te ves? Ok. Primero, ¿verdad? Vamos a empezar con lo del 2020. Lo que tenemos... Hablaste del libro, obviamente. Sí, ahora este año se supone que para entre abril y mayo tengo pautado hacer el lanzamiento de Con Miedo Sin Miedo, pero versión ya, libro oficial, estructurado, con historias. Ahí sí yo cuento cosas mías, bien personales. Desde que voy a dar un... Acabé de escribir el capítulo de Miedo al Fracaso anoche. Porque ahora cada capítulo es casi del largo del libro, pero yo quiero que sea tan interesante que no puedas soltarlo. O sea, yo no quiero que parezca un serpón. Claro. O sea, y por eso yo incorporo muchas historias. Eso es clave. Claro. Y si a mí me aburre, no lo voy a poner. Exacto. Eso es claro. O sea, tiene que ser algo que me entretenga. Y una de las historias que yo puse de Miedo al Fracaso es que es mi boda. 2004. Se puede decir, no te vamos a meter el problema. Sí, lo puedo decir porque ya aquí hay rayos. Y ella no me está escuchando, la chiquita no me está escuchando. Yo me casé, me casé en la iglesia, en la catedral que está en Ponce, en el pueblo. Y todo, pasaron un par de cosas jara. Mi cuñado llegó tarde y él es que iba a entregar a mi esposa. Y él, que iba a ser el padrino, se lo olvidó a la hora. Y llegó tardísimo. Pero olvídate de eso. Eso no fue nada. Cuando fuimos a hacer el intercambio de sortijas, me ponen a mí y cuando yo le pongo a ella, yo veo que ella tiene una cara extraña. Pero nada, entre yo llorando y qué sé yo. Luego, me enteré que la sortija que yo le compré fue la misma sortija de su matrimonio anterior. Lo único que esta era oro blanco y la otra era oro dorado. Mira, mi hija ahora se está enterando de eso. Y si vos vas a hablar de fracaso. Eso es lo que escribiste ayer. Eso es un cantito de las cosas para que tengamos... Déjalo ahí, déjalo ahí porque está bueno. Eso no dice nada. Pero puse también fracasos profesionales de lo que hago ahora en los talleres y que me tiraron con pie. Pero esa nada más es como que el matrimonio no se acabó. Fue una señal. Pero ya, mi amor, la ignoraste, así que ahora tienes que hablar conmigo. Pero son cosas que suceden. O sea, a eso es a lo que me refiero. El fracaso es... Puedes pensar que todo está perfecto, pero la realidad es que la bola siempre va... Te pueden coger por otro lado y tienes que saber cómo bregar con eso y usarla. Es como mencionaste ahorita. Depende de cómo respondas ante las situaciones. Claro. Yo me digo ahora. En el momento nadie se estaba riendo. Quiero que sepas que nos acabamos de autoinvitar al lanzamiento de tu libro. Mira, Juanjo. Yo pensaba que iba a ser mi próxima boda. Ahí sí que me matan si dices eso. Juanjo, antes de la pregunta final, cuéntanos. ¿Dónde hay gente que quiera conocer más a Juancho? ¿Dónde te pueden conseguir? Contrataciones. Todo acerca de ti para que te puedan contactar. A mí es sencillo. Todo lo que es Juan Te Motiva. Juan Te Motiva. JuanTe Motiva.com. En Instagram es Juan Te Motiva Oficial. Tenía Juancho Master Neuro, pero lo cambié para que todo estuviese sincronizado. Si me quieren escribir directamente, puede ser a través de las redes. También Juan Te Motiva en Facebook. Así fue que te contactamos nosotros. Sí, directamente. Yo lo tenía. No, y la cosa es que vi el mensaje tarde. Porque me había salido la parte de los filtros, de spam. Es la parte de spam. Y yo tenía que escribirme. Sí, porque me han escrito otras personas y yo trato de contestar. Claro. Muchos me escriben para ofrecer un negocio estupendo que no me pueden decir lo que es hasta que me reúna con ellos, que ellos sé más o menos por dónde van. Y quiero ser nice. Claro. Pero pues, nada, para eso son los filtros. Y me pueden conseguir a través de ahí. Soy profesor también en la escuela de neurocoaching, una de las escuelas de neurocoaching de Puerto Rico, que también estoy dando clases en el área azul. Estoy en el canal 6, WIPR 940 AM. Hay otros programitas que se están cocinando por el lado. Qué bueno. Y básicamente me pueden escribir por ahí. Me pueden escribir porque yo soy bastante accesible. Yo casi nunca posteo el número de teléfono por lo mismo. Sí. Ellos lo tienen, así que si ellos lo ponen, pues no hay problema. En esta época, redes sociales, yo creo que es un contacto bastante sencillo para comunicarse contigo. Para añadir, también pueden encontrarte en tu canal de YouTube. Juan Santiago TV, claro. Claro, tengo ahora, ahora, como estoy, el libro toma tiempo. Y ahora, tengo mi plan esta semana, hacer el próximo video, porque estaba haciendo un video mensual para mantener la cosa. Pero luego quiero cambiarlo por lo menos dos, dos videos mensuales. Yo no me considero YouTuber, por eso es que no tengo esa consistencia. Si lo quisiera hacer, pues fantástico. Pero ahora mismo, me gusta el balance. O sea, tampoco quiero, porque imagínense, todo el tiempo, no es que yo estudié de vez en cuando. Es que yo todo el tiempo estoy escuchando algo. Puedo estar jugando con los duties y estoy escuchando algo. Y, pues, los niños y la familia y todo eso tiene que haber un balance. Porque si no, si algo se descarrila, no quiero hacer ese tipo de historia. Acabas de decir mi palabra favorita. O sea, la palabra de móvil. ¿Y quién no lo sabe? Balance. Ah, balance. Me balanceo. Tiene que haber un balance. Todo el tiempo buscar balancear. Claro, no es saludable. O sea, no es saludable. Yo entiendo que hay que tener el hustle. Yo entiendo que hay que saber cómo tirarte de pecho. Pues, en vez de tirarte de vez en cuando, pues, cuando tengas este proyecto, me denle todo. Todo. Que tú sepas que cuando te vayas de ahí, salgas que te desmayes. Pero cuando estés con los demás, con tu familia, haz lo mismo también. Seguro. No lo separe. Excelente. Zumba. Guancho, nosotros pensamos que son las cosas pequeñas que hacemos diariamente las que realmente importan en la vida. Eso es lo que hace que tú te puedas o no convertir en la mejor versión de ti mismo. Y la última pregunta que te queremos hacer es, ¿qué cosas hace Guancho diariamente para ganar su día? ¿Cuáles son las cosas que Guancho hace que cuando al final del día llega a su cama, dice, hoy yo gané mi día? La pregunta clave que se la digo a mis estudiantes y se la digo a mi gente, a mis panas, con ustedes. O sea, antes de acostarme me pregunto, ¿me comporté como la persona que quiero ser? Y me contesto, ¿verdad? Me comporté como ese orador que quiere estar en Sudamérica, que quiere que su nombre sea sinónimo de, ¿verdad? De esto que estamos haciendo nosotros, de cambio, ¿no? No necesariamente motivador, porque esa palabra a veces me da cosas. A nosotros también. No me molesta que la usen. Pero si yo quiero llegar a ciertas cosas, tengo que preguntarme, me comporté. Y lo hago por la mañana y lo hago por la noche. Somos agentes de cambio. Y si vamos a ser agentes de cambio, ¿quién tiene que cambiar primero? Y esto no es ahora, esto es todo el tiempo. Y tengo que preguntarme, ok, hoy estuve el programa, me comporté como quien yo quería ser. Sí, no, no, pues vamos a trabajar en eso. Sí, pues fantástico, que es lo próximo que viene. Así que yo me hago esas dos preguntas, hermano, porque eso te revela tanto de ti. Todo viene con la palabra self-awareness. Tienes que saber quién tú eres, porque si no, nada de lo demás va a funcionar. Te va a, te puedes desviar a otras personas. Gente que a lo mejor te quiere dar buenos consejos, pero no va contigo. O sea, que si no te conoces, si no estás dando el máximo de ese punto, pues ahí es que las cosas. Así que yo creo que hay que empezar por eso. Yo estoy sorprendido de lo mucho que nosotros tenemos en común. Te conocimos hoy, sabemos que esto es el... Estoy casado, te lo dije, o sea, no vengas a... No vengas a romper el corazón. A que en el aburro. Te conocimos hoy, sabemos que este es el comienzo de una relación. Que nosotros vamos a seguir aprendiendo contigo. Por nuestra parte, a nosotros nos pueden conseguir. ¿En dónde nos pueden conseguir? A Mauri. Instagram, bajo Gana tu día. Facebook también. Y nuestra página web, www.ganatudia.com Antes de despedirnos, si crees que encontraste información que te ayudó, que te causó satisfacción, regala vos. Postea en Instagram, Facebook, que nos está escuchando a Gana tu día y nos taggea. Regala vos para que las personas puedan literalmente saber un poco más de lo que es Gana tu día. Y te exhortamos a que tomes el control de tu vida. Que diariamente hagas las cosas que importan y que añades valor para que cuando llegues a tu cama puedas decir, hoy yo, Gana mi día. Juancho, agradecemos tu visita aquí. Gracias por tu tiempo y excelente. Buen día para todos. Hurra. Hurra.